Ante la llegada de la temporada invernal, el Ayuntamiento de Ixtapaluca inició el programa municipal Teabrigo, Tecuido, que tiene como objetivo el cuidado de los sectores más vulnerables, sobre todo de los niños de preescolar y primaria. El evento se realizó en la Escuela Primaria Gustavo Vaz, en donde la presidenta de Ixtapaluca, Marisela Serrano Hernández, reiteró el apoyo de su gobierno y entregó 540 chalecos para los alumnos de ambos turnos. Entonces nosotros permitamos sumarnos con un granito de arena en entregar estos chalecos para todos los niños, matutino, vespertino, para todos los de preescolar y primaria en el municipio. El programa Teabrigo, Tecuido se implementó desde el año pasado y nuevamente se retorna para brindar el apoyo a los istapaluquenses. De acuerdo con lo programado, serán donados 65 mil chalecos para todas las escuelas del municipio. Al respecto, los padres de familia se muestran agradecidos por este programa. Es una labor que se venía realizando años anteriores y la verdad, pues sí, beneficia. Beneficia a los niños, beneficia a los padres, pues como decían, un chaleco es un chaleco. Está muy bien porque ahorita con los fríos que se vienen, pues creo que les hace mucha falta a los niños. Asimismo, el director de la institución reconoció la labor de administración municipal. Excelente, se ha visto el trabajo, se ha visto el avance del municipio en diferentes aspectos, sobre todo están muy al pendiente de las escuelas, algo que, insisto, impacta a la población más vulnerable, más importante y a la población que siempre nos causa una preocupación, que son nuestros niños. Y agradecerle a la licenciada Marisela Serrano Hernández por el apoyo que nos está brindando. Finalmente, la presidenta municipal anunció el nuevo programa que beneficiará la salud de toda la población. El programa se llama Mejorando tu Salud. El Mejorando tu Salud implica que a la gente se le acerquen medicamentos gratuitos y otros a muy bajo costo y que se les acerque el servicio gratuito de medicina general, de oftalmólogo y de odontólogo. Es decir, que tengan los servicios básicos de salud para que la gente se ayude en este periodo. Es un programa que va a estar vigente lo que resta de esta administración. En siete puntos del municipio se van a instalar estos centros de Mejorando tu Salud. Para Canal 6, Pepe Arriaga.